Hey como andan mi gente yo soy talent y bienvenidos a un nuevo episodio de mitos y mentiras 222 me parece No estoy muy seguro gente porque como batallé con este episodio no tienen ni idea el relajo y el desmadre que se armó este episodio En serio gente solamente les voy a decir para que en serio se apiaden de mi lloren conmigo junto a mi tristeza Recuerdan cuando un amigo tiene una USB viene a su casa y les dice hey wey puedo no se que hacer archivos Y ustedes le dicen oye wey tu USB tiene virus y tu amigo te dice no no tiene virus y la meten y tiene virus y les hace un descagadero y les chinga toda la PC Y hay que formatearla restablecerla y hacer todo eso me paso Así que amigos afortunadamente tengo una tal empresa y no lo digo en plan de marketing Pude recuperar todos mis archivos rápido hacer un respaldo y eso entonces gracias a eso tenemos este mito de aquí El primero era de Ángel Rubio que ya ni lo vi muy bien porque aparte no tengo cronometrado en la edición de video acá los mitos Entonces una disculpa si se me va pero bueno mi compadre Ángel Rubio decía que si era más fácil apagar el fuego con las hélices de un avión O si no había física en esto para esto traje dos comparativas muy buenas una en modo campaña Porque recuerden que en campaña puede llegar a ser diferente Entonces vean ahí tengo las aparte que bonita me había quedado en mitos y mentiras hoy eh Que bonito me había quedado en mitos y mentiras hoy con esta edición Tenemos la comparativa aquí de Michael contra mi personaje de online y vean como literal es lo mismo O sea si nosotros vemos las imágenes invertidas por ahorita debería estar apareciendo una X Vean como 12.52, 12.56, 13.13, 13.17 O sea literalmente es el mismo tiempo de lo que está haciendo con la hélice o sin la hélice Entonces lamentablemente la física del helicóptero que estaba tan buena en esta ocasión va a ser falsa Así es amigos Pero ahora tenemos el Cargoplane porque Alonso, Aldo Alonso Ochoa decía Sabemos que la vida real cuando llueve es gracias a las nubes Pero si en GTA subes por encima de las nubes ¿Qué pasa? Deja de llover, llueve más fuerte Like para que te lo no vea, auto like para no desaparecer y 12 likes Bueno aparte de eso amigos estoy ahorita grabando esto en el monitor secundario que tengo para los streams Entonces no veo casi nada wey En fin, vamos a tener aquí este mito que es muy bueno con el Cargoplane Porque si ustedes no estuvieron viendo Flight Simulator O no saben muy bien que onda con esto Cuando está lloviendo nuestro diluvio impresionante Si nosotros atravesamos esas nubes ya podemos hacerlo Ahora el Cargoplane se daño No se que le paso al pinche Cargoplane se daño Quise salir para llegar al aeropuerto Y el Cargoplane me troleo Pero bueno no pasa nada, no pasa nada Lo seguimos haciendo Ahora traigo el Berra y vean con el diluvio que está acá el tormentón y todo eso Decidí que era el momento perfecto para probarlo Vean como me impresiona que conforme va más subiendo Conforme más va subiendo Se empieza a ver diferente las nubes Pero llegó un punto en el que ya me bajaba O sea llegué al límite de GTA Online Entonces acá lo que me gustó mucho es que vimos que conforme más subes Vean como cambia, o sea cambia el cielo Y esto cuando está la tormenta se ve muy diferente Pero no llegamos a ese grado, a esa altitud De atravesar las nubes para no ver nada Literalmente nosotros tendríamos que haber visto esto Gente vean atravesar las nubes Y ver que ya todo no estaba pasado por debajo Pero acá en GTA Online no tiene físicas Porque el juego te impide subir más altitud Y no vas a poder pasar por estas nubes tormentiales Lamentable, lamentable Pero bueno, ahora nuestros siguientes mitos en la base militar Y vamos a tener a nuestro compadre Pablo Ayala Que dice mito En la base militar hay una torre de control Y en esa torre hay un radar Y ese radar detectará a los aviones que vengan Like para que nuestro pelirrojo favorito lo vea Y lo vi con 54 gentes que no tienen GTA V O que nunca han subido acá Para empezar primero vean wey Como me ataca el militar invisible Dije que pedo, que pedo que no está disparando Y al parecer era un militar invisible que se murió o algo Entonces ya que me aseguré de que no había personas invisibles acá Empecé a buscar el radar Y dije bueno, donde está el radar que dice mi compadre Después de buscar muchas veces Dije no puede ser que serán las cosas estas que están como de imagen Y si, creo que esos eran los radares a los que se refiere mi compita Pero estos radares de aquí son una foto O sea, esto no hay O sea, no es electrónico No es un radar que de verdad esté funcional, operativo Que puedas decir como en el avión Ah bueno, puede funcionar igual Bajé a la parte de los servidores Tampoco existe ningún radar aquí Entonces dije bueno, bueno, bueno A menos que yo no tenga GTA Online o algo Pero no sabía de qué radar hablaran Y efectivamente amigos No hay ningún radar Así que lamento decirles a las 54 personas Que le dieron like a esto Que pues no existe el mito Porque simplemente no hay ningún radar Porque es falso Es solamente una imagen ahí Pero pues no se puede hacer Mejor hegallo decía Un NPC gordito Corre más lento que uno que está en forma Like para que también lo vea Con 105 Nikes Y bueno, vamos a intentarlo Vamos a ver si aquí tiene un mito De física, ¿no? Digo, lamentablemente Este mito por más que no queremos Que sea un poco racista O algo con nuestros amigos gorditos Pues tiene que llegar a ser Y evidentemente Un vato flaquito Va a ser un poco más velozo Con más movilidad Que un vato pachoncito, ¿no? Para esto Dije ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque no quiero sacar un mod menú No quiero hacer que esto Por el código del juego Sea diferente o algo Quiero hacerle todo real Con los NPCs Entonces yo que me encontré A mi amiga aquí Que le gusta la comida Pues vamos a tratar De alcanzarla Y eso es lo que traté de medir ¿Qué tan rápido La podía alcanzar? Como lo vieron ahí Fue un poco fácil De alcanzarla Luego en el mismo lugar Traje a mi compita Ahora a Forest Gun Para que viniera a correr Y vean como acá Es muy interesante Porque igual traigo La pistola en la mano Empiezo a correr Y tal vez al parecer Traté Tardé lo mismo Perdón En alcanzarlo Pero Cuando de repente Este güey cambió la dirección Por ejemplo Aquí cuando estaba persiguiendo A mi amiga La que le gustaba más la comida Ya la había alcanzado Ahí ya la había alcanzado Pero vean como aquí Tuvo que cambiarse de acera Hasta que lo alcanzara Entonces Si fue un tiempo diferente De hecho Acá como que el güey Cuando la apunté Le mete más velocidad Del cabrón aún Y vean aquí Como me tarda más tiempo En tratar de alcanzarlo También depende mucho De que si su personaje De online Tiene más física Y eso van a Saben muy bien Que es más rápido Acá si influye mucho Si tu personaje Tiene buena condición Es más rápido Pero al menos El mito Con los NPCs Es verdadero Si hay física Y son más hábiles Estos brothers Muy interesante Bien amigos Ahora Level 5 Decía mito Como ya sabemos Hay algunas locaciones En el mapa Que tienen el espacio Aéreo restringido El yate con defensas La base militar El portaaviones Etcétera Podrá el Akula Sobrevolar esta zona Sin ser atacado Detectado En su modo sigilo Y si es que no Tomará más tiempo Este en ser detectado Con 138 likes Muy buen mito Muy buen mito Por ejemplo Vean aquí en el radar Como no aparece ningún avión De repente aparece un avión Y de repente Desaparece Ese es el modo sigiloso De este helicóptero De la Akula Que tú cuando guardas Las armas Vas a desaparecer Completamente Del radar Por si no lo sabían Es un muy buen helicóptero Por si andan pasando mal En online o algo Entonces Cuando nosotros llegamos Al yate Que tiene el espacio Aéreo restringido Y que nos van a empezar A disparar Nos salvaremos No nos detectarán Y vean como aquí Curiosamente Veo como estamos Evadiendo Todos los misiles Yo hace mucho Que no me metía A un espacio Aéreo restringido O algo Porque pues tenía Comprado los yates O jugábamos En sesiones privadas Pero acá Estoy muy seguro Que con otro helicóptero Ya nos habrían detectado Entonces de momento Lo que dice mi compadre De que si al parecer Mínimo no te detectan En el radar Tarda más tiempo En que te maten Es verdadero Porque vean como Mi compadre ahí Que llevaba el bombardero Este Luego luego Que entró Al radar De estos güeyes Lo mataron A la primera Y con nosotros Lleva ya 35 segundos Creo que hace un minuto En que nos mataran Y aparte decía Te has suicidado Y vean como Cuando tenemos otro helicóptero Que no es el Akula Luego 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 Nos matan Así que el mito Es verdadero Y el Akula Te puede salvar De que te maten Muy buen mito Muy buen mito Pero bueno gente La verdad es que se me perdió El otro mito No eso La verdad no lo pude recuperar Porque había hecho Les digo una edición buena Entonces mis disculpas Mis disculpas Hasta acá les dejaremos El mitos y mentiras De hoy amigos Tengo que ir a formatear Mi PC A romperle A mi amigo Su USB Que me metió el virus Y pues nada Suscríbanse al canal Vean los dos videos anteriores Que están apareciendo en pantalla Seguyanme en Instagram Y en Twitter Los quiero mucho Gracias por ver mis streams en vivo Y otras cosas Y nos veremos En el siguiente video